Pantinero Sirveme una copa Vino fuerte pero una no más Y no esperes que pida las otras Esta noche no pienso tomar Si otras veces pedí mil botellas Ahora sirve una copa no más Esta noche es nueve de mayo Ya mañana es un día especial Y le quiero llevar mañanitas A mi madre en mi juicio total Ese día le daré de regalo La promesa de no tomar más Recibe este humilde canto Madre de mi corazón El cantar de un hijo ingrato Que hoy viene a pedir perdón No sé si tu perdón merezca Eso tú decidirás Pero hoy te haré una promesa Que estoy dispuesto a curar Algo que licor contenga Jamás volveré a tomar Esta noche es nueve de mayo Ya mañana es un día especial Y le quiero llevar mañanitas A mi madre en mi juicio total Ese día le daré de regalo La promesa de no tomar más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.